Bueno, el partido de Paraguay siempre es una exigencia física bastante alta, ¿verdad? Ya hemos tenido la oportunidad de enfrentarlo en varias ocasiones y es un rival de respeto y con los buenos jugadores que nos va a dar un buen parámetro de donde estamos. Y con lo de Panamá es lo más cercano, creo yo, a una eliminatoria que nos puede ayudar muchísimo para que los jugadores que todavía no están acostumbrados en ese aspecto, que sientan aunque es jugar un partido, un derby centroamericano, y esos partidos siempre son como él. Celso, muchos de ustedes cuando llegan al país, los familiares llegan a recogerlos y es prácticamente la única oportunidad que ustedes tienen de ver a la familia. Ustedes cuando llegan al país a una concentración de estas, después de tanto tiempo fuera, ¿en qué utilizan el tiempo libre, digamos? ¿Qué les gusta hacer y cómo toman ese aspecto de prácticamente no poder ver a la familia a pesar de estar aquí en nuestro país? Es el sacrificio, lo que nos toca. No venimos a vacacionar, venimos a trabajar, tenemos un llamado a selección. Es muy bonito ver a la familia cuando uno está acá. Siempre hay un rato en el que se da, pero bueno, por lo menos lo que es mi caso, lo que trato de usar, el tiempo, cuando estoy concentrado, es actualizarme en todo lo que ha estado pasando con mi familia, amigos, etc. Pero en este caso la prioridad siempre es la selección cuando venimos a estas empresas deportivas. Duele, claro que duele, pero es la vida que escogimos y ese sacrificio es el que nos ha llevado a conseguir buenas cosas. Gracias. Gracias.